Bien, por otro lado, ¿se viene una convocatoria para el día de mañana? Sí, nosotros como central, lo que decidimos fue, obviamente, debido a los paquetes que han mandado a nivel nacional, de ajuste, de represión que están habiendo sobre los compañeros, es que nosotros nos vamos a sumar a la jornada de lucha nacional que viene estableciendo nuestra central, nuestra sociedad autónoma, CONATE nacional también, y la agrupación, la organización social que está dentro de nuestra organización, que es la FENAP, que bueno, básicamente, estos compañeros que están dentro de esta organización van a ser los más vaculeados dentro de este paquete de medidas que trae el gobierno nacional hoy en el ajuste. Es por eso que nos vamos a convocar y invitamos a todas las organizaciones sociales, a todos los sindicatos, que en sí a toda la población que quiera manifestarse, bueno, vamos a estar convocando para esta movilización que se va a hacer el día de mañana. Bueno, también lo tenemos al compañero Daniel Pérez, que es referente de la FENAP, de la organización social que mantenemos nosotros, que bueno, por ahí nos va a explicar los horarios y el lugar donde nos vamos a estar juntando. Bueno, Daniel, muy buenos días. Mañana temprano estarían con esta movilización, o por la tarde, ¿cómo van a manejarlo? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, 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 mañana, 10 de la mañana, hacemos una convocatoria en Camos, H y Roca, en una movilización pacífica, en reclamos a lo que decía Daniel, los ajustes, represión y todo eso. Nosotros, como organizaciones sociales, estamos trabajando ya hace un año sobre esto, con trabajo, con trabajo, sí, contando un poco que tenemos la textil, tenemos la planificación, tenemos la postura escolar, deporte para niños, todo eso, así que venimos trabajando sobre esto, así que me gustaría que las otras organizaciones, los sindicatos, toda la gente que se quiera sumar el apoyo a esto, serían bienvenidas también. Bien, esto va a arrancar, ¿cómo lo decías? ¿dónde? En el Carlos H y Roca a las 10 de la mañana. Bien, ¿se van a trasladar, van a caminar o se van a mantener en un lugar? Esa es la idea, la idea es marchar, pacíficamente marchar en forma de protesta pacífica. Y civilizar más que nada en eso. Totalmente, sí, sí. Sí, acompañando también lo que sería la jornada de lucha nacional de ATE, CTA y FENAT a nivel nacional, que se va, obviamente, a trasladar.